¿Cómo saber si un décimo de la lotería es falso? Cuando hablamos de décimos, nos referimos a la lotería única donde se puede adquirir al menos 3 millones de euros. Es un sorteo en el que todos se encuentran en expectación, dentro de los centros de distribución oficiales, donde compradores y estafadores circulan. Para tratar de evitar estas situaciones, hay que fijarse en ciertos rasgos que traen impresos los billetes de lotería auténticos. Para ello te damos esta reseña rápida y fácil de cómo saber si un décimo de lotería es falso. Métodos para comprobar la autenticidad de un décimo. Cada billete de lotería trae consigo 5 números de los cuales hay posibilidades de elegirse el ganador. Ahora, un décimo de lotería auténtico debe incluir una serie de características para dar fe a ilegalidad de circulación entre jugadores y específicamente ganadores, que dependen de este para el cambio de sus vidas. Sello avalado. El boleto adquirido debe observarse que disponga del sello de la entidad correspondiente. También ostenta el sello de autorización por el estado que oficializa la distribución y permisividad de la apuesta y lotería. Ningún décimo de lotería puede estar emitido sin tener un sello garante de la circulación del logo de la empresa que se encarga del sorteo. Numeración y códigos de barra únicos. Los décimos de lotería adicionales al estar sellados deben incluir una numeración de cada etiquete o billete impreso por la compañía y un código de barra único en cada billete, además de la fecha de cuando se imprimió el billete. Este número no puede ser repetible en ninguno de los billetes en circulación. Otro detalle característico de cómo saber si un décimo de lotería es falso, su numeración en el lote que pertenece. Por ejemplo, el mismo debería indicar ser el billete 56 de X números impresos. Detalles del sorteo. Es una de las partes esenciales del décimo de lotería. Este carácter obligatorio para la empresa de lotería auspiciadora del evento emitir boletos con la claridad del día, mes y año, lo cual es muy necesario debido a que puede utilizarse de uno a otros tickets pertenecientes a otros eventos en el cual terminan concurriendo más de un ganador en base a una estafa. Combinación de series y fracción. La serie y la fracción componen la combinación numérica del boleto más que permite sortear al ganador para llevarse el premio mayor de la lotería. En conjunto a la numeración de fábrica, hacen al boleto único. Un ticket de lotería nunca tendrá décimos repetidos en otro. Sus números estarán escritos de forma legible. Ejemplo, si el boleto lleva el número 9, debajo estará escrito 9, y así con cada número impreso. Métodos de autenticación. La falsificación ha llegado a todos lados, incluyendo al juego de lotería. A la hora de comprar de un décimo de lotería, podemos decir que gracias a la ayuda de la Fabricación Nacional de Moneda y Timbre, se puede contar con un sistema antifraude para la falsificación de los boletos de lotería, en el cual la fábrica innovó con un método de seguridad para poder reconocer si un boleto es falso o auténtico. Luz ultravioleta. Uno de los métodos de cómo saber si un décimo de lotería es falso, consta de exponerlo directamente a una luz ultravioleta para evidenciar los detalles del papel de impresión. Reconocer el tipo de pliego donde se imprime el billete de lotería es imprescindible. Tinta. Los décimos de lotería no se imprimen con cualquier tinta. De hecho, estos son creados con una tinta de color oro. Es un contorno de seguridad que además de poseer un honorífico, bien sea de un personaje, un animal o un monumento, se consolida como una característica garante. Recomendaciones. Si la información presentada hasta el momento no calma tus dudas, te ofrecemos un par de recomendaciones para evitar futuros fraudes. Es otra forma de cómo saber si un décimo de lotería es falso con un simple detalle de ocasión. Adquirir en la taquilla autorizada. Lo mejor es adquirir el ticket en una venta de boletos autorizadas o un centro comercial afiliado a la organización encargada del sorteo, para que así no corras ningún tipo de riesgo o estafa. Evitar medios URL. Además de no comprar el billete de lotería a personas ajenas a la organización del evento, también no se recomienda comprar boletos vía web, ya que hay más éxitos de caer en una estafa. No hay variaciones en los precios. Uno de los principales indicadores de falsificación, ya sea en taquillas, por terceros o por medio de la web, es la venta de décimos a un costo por debajo del ordinario. Cada billete tiene un costo dependiendo del estado o país. Un billete de lotería de bajo costo tiene alta posibilidad de no ser auténtico. Estarías en una situación de estafa. También es probable encontrarse con vendedores callejeros y que te aseguran que trabajan con la empresa. Para una empresa de apuestas, el costo del ticket es único y no puede ser depreciado. Por tanto, la variación de los precios y especialmente para un revendedor que debería tener una ganancia adicional, no podría colocarlo a un precio más accesible del que lo adquirió y debe estar acorde a la entidad responsable. También deberá incluir el precio, el premio que se entregará, donativo, nombre y la fecha del sorteo. Esperamos que ahora todas tus dudas estén desautorizadas. Teniendo en cuenta todos estos detalles a mano, ya tienes cómo saber si un décimo de lotería es falso. Mucha suerte para ti.